Planeo ir al corporativo para checar que todo esté en orden mañana que se lleve a cabo la fusión. Bueno, se me hace un poco gratuito. Todo tendría que estar ya listo, ¿no? Pedro no va a dejar nada descuidado. No me importa lo que habla Pedro. Esto depende de mí. No quiero sorpresas. ¿No parece muy bien que pienses así? Tal vez debería pedirle a Dante que coloque unas cámaras estratégicas. No es buena idea, ¿eh? ¿Cómo forzamos mi nombramiento? Me da miedo que Benigno intente alguna nueva estafa. ¿No puedes confiarle a Emilia? No. Lo mejor va a registrar todos sus movimientos, llamadas. Es capaz de querer estafar a mí también. Tienes que ser muy cuidadosa, mi amor. Porque si esto sale bien, Luis sabrá que estás tomando fuerza muy en serio. Y eso es buenísimo. Gracias.